Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la geografía de cada quien. Hoy, tema casi obligado, es el Mundial de Fútbol, Qatar 2022. Como ustedes saben, porque se ha difundido mucho, la nominación de Qatar que se dio en 2010 fue en medio de un escándalo de corrupción que salpicó al presidente de la FIFA, Plater, a Platini, de la UEFA y a una cantidad de cargos que luego fueron encarcelados, pero el Mundial siguió adelante. Se realiza en un país sin tradición de fútbol, se realiza en un país que no tiene ni siquiera un desarrollo del fútbol y además que tuvo que construir casi ocho estadios porque tenía dos. Es un país muy pequeño, o sea que los ocho estadios están en un radio de 30 kilómetros, ¿verdad? 60 kilómetros es el estadio más distante del otro, o sea que es prácticamente como si fueran dentro de la ciudad de Bogotá los ocho estadios. Y además de este problema, The Guardian, hace ya varios años, el periódico británico informó que en la construcción de los estadios, de las infraestructuras y de las obras en general para albergar el Mundial había muerto 6.500 trabajadores migrantes que además viven en condiciones de semi-esclavitud. Bueno, murieron porque trabajan 12 horas por día, en temperaturas de 50 grados, en condiciones muy malas y porque además están en una situación en la situación en la cual los empleadores les quitan el pasaporte y si se van sin su autorización los acusan de fuga, pueden ser encarcelados. Un sistema de esclavismo, ¿verdad? En un país que es una dictadura. Este es otro tema que me hace mucha gracia, ¿verdad? Se habla de la dictadura de Maduro, pero cuando se habla de Qatar o de Arabia Saudita dice monarquía, emirato, ¿verdad? No se habla, que son regímenes profundamente dictatoriales donde los homosexuales no pueden manifestarse. Manifestarse no digo en manifestación, digo ir juntos por la calle, la represión a los diferentes es feroz y muy fuerte. Estos son los antecedentes que ya están siendo bastante conocidos estos días. Por otro lado, aparece un mensaje de un centro de estudios de Francia, el Boletín de Anticipación Política, es un think tank geopolítico, que dice otra cosa, ni a favor ni en contra. Dice el hecho de que el Mundial se realice en Qatar es una muestra del viraje geopolítico de Occidente a Oriente. Bueno, es una posibilidad. Yo contemplo ese análisis como posible. La pregunta es, ¿dónde queda el fútbol en este campeonato? Bueno, el fútbol queda en un lugar tremendo. Y me voy a limitar a reproducir, a leer, un texto de un analista cultural marxista, Terry Eagleton, del año 2010, poco antes del Mundial de Fútbol en Sudáfrica, que se tituló El fútbol, ese leal amigo del capitalismo. Y dice así, párrafos sueltos, si cualquier fundación derechista tuviera que dar con un esquema capaz de distraer al pueblo de la injusticia política, la solución siempre sería la misma fútbol. O sea, fútbol como distracción. En segundo lugar, dice que el deporte es un espectáculo, pero a diferencia de lo ofrecido por los desfiles militares, es un espectáculo que invita a la intensa participación de los espectadores. Hombres y mujeres cuyo trabajo es cualquier cosa menos intelectualmente exigente, pueden exhibir una asombrosa erudición a la hora de recordar la historia del juego o de describir analíticamente las destrezas de los jugadores. Disputas doctas informadas, dignas de los foros de los antiguos griegos, afloran rebosantes en bares y mercados. O sea, como decimos en mi país, Uruguay, cada uno, cada ciudadano se convierte en un director técnico, ¿verdad? Con el fútbol, en cambio, puede haber estallidos de populismo airado y rebelarse los aficionados contra los peces gordos empresariales que sacan pecho en sus clubes, pero en nuestros días el grueso del fútbol es el opio del pueblo, sino su crack derivado de la cocaína. Su ícono es el impecablemente y servilmente conformista David Bedham, conservador Tory en Inglaterra. Los rojos ya no son los bolcheviques, dice Terry Eagleton. Nadie que sea serio y esté a favor de un cambio político radical puede eludir la necesidad de abolir el fútbol. Muy radical su posición, ¿verdad? Luego he leído hoy en Página 12, artículo que es reproducido por desde abajo, que la tecnología va a marcar, está marcando este Mundial de Fútbol. Dice que habrá 12 cámaras instaladas bajo el techo de cada estadio para registrar los movimientos de la pelota e identificar hasta 29 puntos de análisis para cada futbolista. Los datos que obtengan esas cámaras se enviarán 50 veces por segundo para identificar la posición exacta a la hora de marcar un fuera de juego. La pelota que se usará, cuyo nombre oficial es Adidas Al-Rila, tendrá un chip que enviará, y atención a este dato, 500 datos por segundo a la sala del bar para que sea posible detectar el momento exacto en el cual cada jugador toma contacto con ella. La inteligencia artificial, este conjunto de datos, los enviará en segundos, como una alarma a los árbitros para que detecten el fuera de juego. O sea, la tecnificación del fútbol le quita al fútbol esa espontaneidad, ese ballet, esa improvisación, ¿verdad? Y termina siendo la tecnología la dueña del deporte ex espectáculo fútbol. Para terminar, quisiera decir que hay una página que se llama Boycott Qatar, que tiene su sede en Europa y circula en varios idiomas, con cierta fuerza en Alemania. En los últimos partidos de la Liga Alemana, de la Bundesliga, varios cuadros, el Erten de Berlín y el Borussia Dortmund, las hinchadas, sacaron enormes pancartas, que me gustaría que ustedes las vieran, donde dice Boycott Qatar 2022. El mundial de la corrupción, de la violación de los derechos humanos, de la ultratecnología que termina por aplastar el juego. Y, en fin, un mundial que no tengo duda que en mi país y en los países de ustedes va a ser seguido con fervor, porque, lamentablemente, se ha convertido el fútbol en el opio de los pueblos. Yo amo el deporte fútbol, me gusta ver fútbol, disfruto viendo fútbol, pero no dejo de pensar y de decir que esto es un negocio macabro. Finalmente, ya para terminar, ahora sí, en un periodo en el cual predomina la acumulación por robo, la acumulación por despojo, el fútbol se ha puesto al servicio de esa acumulación por robo, ¿verdad? Es parte de esa acumulación por robo, y quienes pueden ir a Qatar y pagar 3.000 dólares solo por un pasaje, además de la estadía y de todos los gastos que eso implica, ya no son los hinchas del fútbol que van cada domingo al estadio de cada ciudad. Son personas de clase media alta con un alto nivel de consumo y entonces la elitización de los estadios, la elitización del deporte con deportistas que tienen aviones privados, que son multimillonarios, le está quitando el sabor, ese sabor que siempre tuvo la hinchada, el campo de fútbol, y que tanto disfrutamos. Todavía algunos, aunque yo ya no voy más al campo de fútbol, no solo por la edad, sino porque se ha convertido en un espacio poco amigable. Muchas gracias. No olviden nuestros recomendados de la semana. Adquiéralos en nuestra oficina física o en nuestra librería virtual. Librería desde abajo. ¡Gracias! ¡Gracias!